¿Qué es el jugo de panzana? Yo quisiera esta noche transportar a todas las personas que están aquí presentes a los novitos. ¡Aplausos! Estos dos bachateros, ídolos, que están aquí esta noche, son los que me inspiraron a cantar bachata. Estos dos bachanos, estos dos monstruos de la bachata, el rey supremo Luis Vargas y el mayín del bachaturo Antoni Santos, son los que han inspirado a cantar bachata. Hay muchos, hay muchos que se han querido acreditar de este junte, pero yo fui el primero y el único que ha podido juntar a estos dos caballeros en la comisión. Raulín, lamentablemente, Raulín está mucho que no puedo estar aquí porque tengo mi propio amigo, pero no perdonamos. Raulín, lamentablemente, Raulín, lamentablemente, ¿Cómo hacemos? ¡Arralísima es bien, Silvio! Pero tranquilo, porque aquí se va a chatear, ¡cabaj! Raulín, lamentablemente, Raulín. ¿Por qué están los dominicanos? Raulín, lamentablemente. Esta es una noche especial, porque yo, yo no soy de repetir, pero cuando las cosas están muy buenas, hay que repetirlas. Entonces, esta noche, hay que repetir, hay que repetir un debate de bachata en casa. Yo tengo muchos fábricos, pero yo quiero que ustedes les muestren a los dos paquines, al cerebro y al bachatún, que ustedes no son chamaquitos, que ustedes también conocen de la vieja escuela. Yo quisiera transportarlos en este momento a los noventas, donde yo inicié en mi carrera. ¡Vamos a bachatear! ¿Qué te dicen, oyente? ¡Vamos!